Luis Comés, Barcelona, Plus Grasbet 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 ¡Gracias! 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 Eso es mi cegra, desoledad. Estamos muy felios, muy felios, por estar aquí, por tocar en la república cegra. Tengo que decirles gracias, gracias a Gaqui y a muchas personas. Y nyt, especialmente a ustedes, porque ustedes escuchan la música sobre la radiación, Así que gracias, gracias. Estás genial. Así que vamos a tocar algunas musicas originales de nuestro último CD. Y también tengo que decir gracias a este hombre, este gran hombre llamado Henrik Nowak. Un placer de tocar con él, gracias. Ahora voy a presentar a nuestro cantador de guitarra. Él se llama Miguel Talavera. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¿Cómo decirlo en la República Czechos? Estoy bien. Estoy bien, es lo mismo en inglés. Ahora voy a decirlo en español. ¿Cómo estás? Y quiero escuchar. Muy fuerte. Esto es español. ¿Cómo están ustedes? 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 Ok, necesitas un poco más bluegrass. Ok, ahora vamos a jugar Rocky Monza. ¿Cómo están? ¿Qué pasa en Google? ¡ like, agurita! ¡aigua! ¡Aigua! y y y y y y y Música ¡Gracias! 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 Para la gente específica No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero invitarme un invitado especial, un gran hombre llamado Richard Sifersky Vamos a tocar una canción original que se llama Fu Manchu Para el flujo de banjo, vamos a tocar en la key of E con no capo y no re-tune en el banjo Por supuesto, con el banjo en la canción, pero no capo No se quiera chato Pero si toman, que tanto es los que estén en el banjo Solizar el azote Para el portazo Conciliaba인이 accidentée ¡Gracias! 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 Luis Gomez, Barcelona Blood Rás Bank a jejich dva slovenštílské, Ruka Cifersky, Henry Novák. Co na toho říkáte? Já jsem si myslel, že když jsem byl v Barcelonie, na náměstí Katalúňa, takže tam tančili tu sárganu, že to je asi ten vrchol hudební kultury v Barcelonie. A tady toto pravdu špičková muzika. Very nice. Jiki and thank you, Jiki Jiki, for the sound guy on the table. Thank you, Jiki Jiki. Ano, poděkování za skvělý zvuk. Watch this to be. Tohle derby. Tohle… Jiki Jiki, tohle derby. Tohle, the same. A tohle, No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.